Cinco días ya pasaron, cuánto frío en esta vida, adiós, tú me dijiste adiós, poca gente hay que comprende el dolor de mis heridas, que ya nos cicatrizarán, lastimé hasta a un amigo, cuando le juré que de ti me olvidaría, para empezar otra vez, perdón, nada, es divino, es un tema...